ella amigos otra vez su compañero y amigo emilio motors en esta oportunidad te traigo un vídeo con respecto a la sincronía de tiempo de un honda civic con el motor 1500 o como también se le conoce el motor de 15 v3 así que te voy a dar datos interesantes con respecto a la sincronía de tiempo aparte de instalar la correa de tiempo también vamos a colocar el distribuidor y los cables de las bujías una sincronía de tiempo completa dicho esto no olvides suscribirte y darle like a nuestro vídeo la sincronía de tiempo de este motor es como la mayoría de los motores pistón número 1 en su punto muerto superior el pistón número 1 es el que está más cerca a la correa de tiempo ese es el pistón número 1 en estos motores entonces cuando nosotros tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior en la parte inferior el piñón del cigüeñal va a poseer una muesca en uno de los dientes no en el diente como tal pero si hacia un extremo del diente el cual yo resalte de blanco mientras tanto en la parte de la bomba de aceite de este motor nos vamos a encontrar con una flecha entonces nosotros tenemos que alinear la marca del piñón con la flecha de la bomba de aceite cuando esos dos puntos están completamente alineados tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior ese es el punto de referencia en la parte inferior en el piñón del cigüeñal fíjate ahí le falta un poquito lo vamos a girar vamos a girar el piñón para que quede más enfrentado con la flecha de la bomba de aceite ahora sí quedó alineado la muesca del piñón con la flecha de la bomba de aceite ahí determinamos nuestro punto en la parte inferior y de esa manera quedaría el pistón número 1 en su punto muerto superior para la tensión correcta de esta correa de tiempo obviamente tendremos el tensor pero el tensor posee un resorte el cual es necesario instalarlo para que la atención sea la indicada o la correcta porque si nosotros pensamos de más esta correa de tiempo podríamos tener desgastes anticipados o nuestra correa de tiempo no va a durar el tiempo estimado yo te recomiendo estirar todo el resorte del tensor y apretar el tornillo de la polea del tensor de esa manera se te va a ser mucho más fácil instalar la correa o la banda de tiempo de este motor muchas personas he visto que muchas personas para la sincronía de tiempo de este motor retiran la tapa válvulas creo que no es necesario retirar la tapa válvulas y en este vídeo te voy a demostrar porque ese es el punto en la parte inferior dato interesante y vamos a este a estirar todo el resorte del tensor para que mi tensor no esté en funcionamiento y podamos instalar la correa o la banda de tiempo de manera correcta esos son los datos que tienes que saber para la parte inferior mientras tanto en la parte superior en el eje de levas vamos a encontrar tres puntos de sincronía el piñón del eje de levas va a poseer una palabra en inglés que es que significa arriba entonces eso siempre tiene que quedar hacia la parte superior quedando el cuñero del eje de levas en sentido horario por lógica a las 12 cuñeros de eje de levas en sentido horario a las 12 quedando la palabra u hacia la parte superior las marcas de sincronía para este motor lo he estado averiguando he averiguado mucho en internet para ver si conseguía el manual de taller y no lo pude conseguir creo que hay que pagar para eso entonces vamos a tener tres rayas o tres marcas en el piñón del eje de levas ese que estoy señalando la cual yo la resalté de blanco yo resalté esa marca de blanco se va a alinear con un relieve de la tapa trasera es muy complicado identificar cuando esos dos puntos están alineados cuando nosotros tenemos el motor en la carrocería es un poquito complicado pero las otras dos marcas nos van a facilitar la sincronía de tiempo de este motor ahí tratamos de dejar lo más alineado esa marca que yo resalté de blanco en el piñón con el relieve de la tapa trasera de este motor pero también vamos a encontrarnos con dos marcas en los extremos cuando el piñón está en esa posición dos rayas más las cuales yo resalté de blanco en el diagrama en la parte superior me indica las tres marcas de referencia para la sincronía de tiempo correcta de este motor esa raya que yo estoy señalando hacia los extremos en ambos costados se tiene que alinear con la planitud de la culata donde asienta el tapa válvulas ahí nosotros ahí se tendría que alinear prácticamente se tendría que alinear las dos marcas eso va en referencia a la planitud de la superficie de la culata de este motor de esa manera nosotros podemos sincronizar este motor más fácil sin ningún inconveniente aquí vemos yo marqué por este costado también de blanco para que me diera una mejor visión podemos utilizar un destornillador para revisar que haya quedado de manera correcta la marca del piñón con la superficie o con la planitud de nuestra culata en la parte superior de este de este costado también quedó de manera correcta o igualmente al otro costado prácticamente quedan alineadas las dos rayas laterales con la planitud de la culata de este motor si yo utilizo el destornillador fíjate me da completamente a la planitud de la culata en la parte superior esa es la sincronía para la parte superior ya que en el otro punto el que está en la parte inferior del piñón del eje de levas es un poquito complicado determinar cuando está alineado con el relieve y he visto también que muchos motores no poseen ese relieve en la tapa trasera entonces nosotros mejor nos guiamos aquí te demuestro las tres marcas en el piñón para este motor de 15 v3 ojo con ese dato si no me equivoco si estoy equivocado obviamente me corrigen esta sincronía de tiempo aplica para muchos motores para muchos motores desde el 88 hasta 95 este motor es carburado así que es como modelo 94 95 ya del 95 desde el 96 hacia adelante creo que vinieron inyección ya hemos colocado nuestra correa o nuestra banda de tiempo revisamos que los puntos estén alineados en la parte superior hay que revisar que hayan quedado completamente alineados nuestros puntos correctamente que no tengamos o que no se haya corrido el piñón del eje de levas aquí vemos que quedó completamente alineado los tres puntos obviamente quedan idénticos en su posición no se debería correr los tres puntos los de la planitud de la culata y el que va en la parte inferior con el relieve de la tapa trasera completamente alineado y en la parte inferior determinamos que quedó la marca del piñón del cigüeñal alineada con la flecha trasera de la bomba de aceite esa es la sincronía de tiempo de este motor una vez que nosotros determinamos que tenemos los puntos completamente alineados vamos a soltar el tornillo del tensor como nuestro tensor ya le hemos ejercido toda la fuerza que el resorte quedó accionado totalmente lo soltamos al soltarlo nuestro resorte se va a retraer el cuando se retrae pues obviamente le va a dar la tensión indicada a esta correa de tiempo que hacemos nosotros volvemos a apretar el tensor si usted quiere le puede aplicar un poquito de fuerza con un destornillador o un desarmador ya la tensión indicada no te la puede decir mira tiene que quedar en tanta no para eso hay una herramienta especial muchas personas no la poseen porque para qué te voy a mentir muchas personas no la poseen pero nosotros dejamos que el tensor haga la función o que cumpla su trabajo cuando cumple su trabajo pues obviamente que hacemos nosotros apretamos el tornillo del tensor lo apretamos y de esa manera hemos sincronizado el tiempo de este motor o ya hemos colocado la correa o la banda de tiempo cuando nosotros colocamos nuestra correa o nuestra banda de tiempo en esos puntos de sincronía en el piñón del sigüeñal y en el piñón del eje de levas que tenemos el pistón número uno en su punto muerto superior el pistón número uno valga la redundancia está en explosión esto es un dato que tienes que saber para así colocar el distribuidor de este motor entonces que vamos a hacer nosotros a continuación vamos a colocar el distribuidor de este motor teniendo en cuenta que cuando están alineados los puntos de sincronía o cuando nosotros colocamos nuestra banda o correa de tiempo tenemos el pistón número uno en su punto muerto superior pero en explosión revisamos que todos los puntos estén completamente alineados como te lo expliqué anteriormente y aquí notamos que los tres puntos pues obviamente quedaron alineados el inferior y los dos laterales quedaron alineados con la planitud de la culata lo hago de esta manera porque muchas personas creen o piensan que la sincronía de tiempo no son como yo las explico pues es viable que alguien pueda pensar lo que quiere pero si yo hago un vídeo de esto es para ayudarte no para ir a dañar tu vehículo o para que tú vayas a dañar tu vehículo de ninguna manera entonces aquí tenemos completamente alineados nuestros puntos en la parte superior pistón número uno en su punto muerto superior la UD que significa arriba quedó completamente hacia la parte superior muchas personas antes de retirar la correa de tiempo marcan el diente donde está la UD o que nos indica la palabra arriba marcan ese diente y le ponen una raya al tapabalvulas también es viable para que también puedas tener una mejor visión de la sincronía de tiempo en la parte superior pistón número uno en su punto muerto superior como ya te lo expliqué discúlpame que te lo recalque tanto tenemos el pistón número uno en explosión como sabemos que está en explosión vamos nosotros a instalar nuestro distribuidor nuestro distribuidor tiene una sola posición tiene un solo calce ya que no es de dientes sino que es como especie de paleta esa paleta del distribuidor va a encajar en la parte trasera de nuestro eje de levas y de esa manera va a moverse el rotor de nuestro distribuidor distribuyendo la chispa a los pistones por medio de los cables y las bujías obviamente ya hemos instalado nuestro distribuidor distribuidor tiene una sola posición colocamos los tres tornillos lo vamos a dejar completamente flojo lo vamos a dejar flojo para nosotros más adelante cuando encendamos el vehículo si necesitamos atrasar o adelantar la chispa lo que usted necesite va a necesitar pues obviamente mover el distribuidor ya hemos instalado nuestro distribuidor de manera correcta y ahora vamos a colocar la tapa del distribuidor sabiendo que tenemos el pistón número uno en punto muerto superior en explosión esto nos indica que la chispa tiene que salir en este mismo momento para el pistón número uno entonces aquí yo enumeré la tapa muchas tapas tienen la numeración otras no poseen la numeración cómo sabemos o cómo vamos a colocar los cables de las bujías en este distribuidor yo coloqué el número uno la torre del pistón número uno en esa posición ya que el rotor de mi distribuidor está apuntando hacia esa torre cuando yo identifico la torre para el pistón número uno es muy fácil identificar al resto porque el orden descendido de este motor es 1342 ya que es un motor cuatro cilindros entonces aquí tenemos que esta es la torre número uno al identificar lo voy a colocar los cables de las bujías en orden 1342 en orden a las agujas del reloj como se mueven las agujas del reloj así yo voy a colocar los cables 1342 el cual es el orden de encendido de este motor espero haberme explicado lo más posible hago todo lo posible créanme que hago todo lo posible para que me puedan para que me pueda explicar de la mejor manera entonces así nosotros los identificamos si tu tapa posee la numeración pues no tienes tanto complique pero yo hago de esta manera este vídeo porque esta tapa que estoy instalando no posee la numeración al no poseer la numeración puede ser que la tapa de tu motor tampoco posea la numeración entonces nosotros sabemos que este es el pistón número uno el cable del pistón número uno cable del pistón número dos cable del pistón número tres y cable del pistón número cuatro muy fácil que vamos a hacer ahora si vamos a proceder a instalarlo pero aquí pues creo que los instalé mal voy a intercambiar los cables porque los más largos tienen que estar al otro extremo o sea los cables más largos son los que tienen que estar más retirados del distribuidor y los más cortos son los que están más cerca al distribuidor obviamente para que me dé el recorrido los cables de las bujías y ahora si quedaron completamente instalados de manera correcta el más corto es el cuatro el que le sigue es el tres y así sucesivamente cuatro, tres, dos y uno el más largo tiene que ser para el pistón número uno el cual es el que está más lejos del distribuidor ahora si vamos a proceder nosotros a instalar nuestros cables de las bujías en la posición como nosotros lo hemos enumerado uno, tres, cuatro, dos cable del pistón número uno lo encajamos en la torre que me está indicando el rotor en este mismo momento ya lo hemos instalado bueno, es un poquito complicado vamos a tratar de encajarlo para que podamos encajar el resto uno, cable del pistón número uno cable del pistón número tres uno, tres, cuatro, dos en orden a las agujas del reloj cable del pistón número cuatro y cable del pistón número dos es muy sencillo o por lo menos a mí se me hace un poquito sencillo tengo pues muchos años trabajando en un taller mecánico y creo que se me hace un poquito más fácil y lo hago de esta manera a lo mejor mucha gente sabe o tiene mucho conocimiento y sé que hay mucha gente que tiene más conocimiento que mi persona pero lo hago de esta manera porque muchos clientes quieren ver cómo es el proceso y muchos mecánicos que están iniciándose en la mecánica muchos aprendices también quieren tener este conocimiento y a mí me fuera gustado que alguien me explicara de esta manera entonces nosotros ya hemos colocado la correa o la banda de tiempo en su posición también instalamos el distribuidor y los cables, las agujas ¿qué voy a hacer yo? pues yo voy a terminar de armar armar este motor voy a armarlo por completo voy a colocar el damper, las tapas voy a revisar líquidos y así vamos a proceder a encender este motor ya hemos encendido este motor y encendió sin ningún inconveniente tenemos encendido el motor desde hace rato ha encendido sin ningún inconveniente pues yo le di el movimiento al distribuidor muchas personas también antes de desarmarlo marcan el distribuidor este ya estaba marcado y yo lo dejé en la posición también me faltó instalar la manguera de vacío del vacuum del distribuidor también la vamos a instalar que también se me olvidó hemos ajustado nuestro distribuidor donde nosotros lo hemos dejado si tú lo puedes tú puedes graduar la chispa de manera manual por experiencia, por X pero si tú quieres una estabilidad máxima o si tú quieres que quede lo más preciso la chispa en este motor vas a necesitar la lámpara con la lámpara tú puedes alinear completamente el distribuidor en su posición correcta a nosotros nos funcionó de esta manera y espero que también a ti te funcione y bueno amigos esto ha sido todo si te gustó este video si te agradó espero tu like y tu suscripción recuerda que somos Emilio Motors en todas las redes sociales estamos en Instagram estamos en Facebook en YouTube publicamos nuestros tutoriales más extensos y más claros y también estamos en TikTok sin más nada que decir sin más nada que acotar nos vemos en la próxima no olvides darle like compartirlo Emilio Motors ¡Gracias! 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 ¡Gracias!